Acostumbrados los motores alterados, rey afanoso patrullando por tu barrio Soy el pareja, que quede claro, no ando solo cuando en la calle yo le salgo Un goce de tejata y una nueve y en cada troca, siempre protegiendo Keilita, mi niña hermosa Mi vida, mi familia, jefita, la quiero un chingo, quiero agradecerle por siempre y estar conmigo Jefito, gracias por todo lo que me enseñaste, he trabajando pa' no pedirle nada a nadie Sé que usted me cuida, de allá del cielo, al rato llega el día y nos vemos allá de nuevo Mientras, le he hecho ganas a la vida, ya ando en la perla levantada y hasta arriba Llantas de callo, parrilla, rines cromeados, vierma, malona, ya saben, sigo zumbando Acostumbrados los motores alterados, rey afanoso patrullando por tu barrio Soy el pareja, que quede claro, no ando solo cuando en la calle yo le salgo Acostumbrados los motores alterados, rey afanoso patrullando por tu barrio Soy el pareja, que quede claro, no ando solo cuando en la calle yo le salgo Alterar a mi chaparra, pa' los pinches arrancoles, patrullando por Laredo, sentada a sus veintidoses Ande donde y ande la raza, ella me conoce, Héctor el pareja, pa' que escuchen los mirones Me gusta andar tranquilo, pero no se me equivoque, suenando mi corrido, se ha alterado los motores Saludos para el Jorge y al Julio, firme cabrones, debería duro y se completa el pinche cuadro La firme con ustedes hasta el día de mi muerte, saludos a mis primos, también a toda mi gente Hicimos hoy de barrio, humildemente, trabajo pa' mi mismo generando mi billete Me gusta de lo bueno, tirando aceite, y a nadie yo le debo, ni un pinche veinte Tengo lo que quiero porque a mi lo merezco, natural, latón y raza pa' que escuchen desde lejos Acostumbrado, a los motores alterados, de afanoso patrullando por tu barrio Soy el pareja, que quede claro, no ando solo cuando en la calle yo le salgo Acostumbrado, a los motores alterados, de afanoso patrullando por tu barrio Soy el pareja, que quede claro, no ando solo cuando en la calle yo le salgo ¡Suscríbete!